Nos encontramos en esta mañana en el Comité de la Unión Cívica Radical, que bueno, nos van a contar de algo que ya hablamos, que ya dijimos, por lo menos en nuestro espacio, pero bueno, quiero que nos cuenten ustedes de primera mano cómo fue esa visita a Trenquilauken que hicieron, que bueno, por lo que ustedes mismos contaron fue muy importante. Muy buenos días. Hola, buen día Eli, audiencia, qué tal, buen día a todos. Mirá, todo surgió a raíz de una demanda social en la ciudad de Salto, de unas falencias que había en algunos temas como es ambiente, como es educación y tecnología, lo que es ordenamiento urbano, y dada la similitud que tenemos Salto con Trenquilauken, salvo que tiene un poco más de habitante, algunas características diferentes, pero en líneas generales similar en cuanto a lo que es tratamiento de residuos sólidos urbanos, tiene una planta similar a nuestra que funciona muy bien. A raíz de eso, tomamos contacto con la gestión de allá, nos invitaron abiertamente para contarnos, y la verdad fue muy positiva, como vos decís, los resultados que obtuvimos. Ok, bueno, ¿quién puede agregar, ampliarnos, cierto, un poquito más justamente esto? ¿Por qué eligieron Trenquilauken? Y además, ¿qué encontraron allí que tal vez se puede aplicar en nuestra ciudad a corto o largo plazo? Bueno, una de las cosas que nos sorprendió gratamente fue el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que realiza el municipio, es decir, el propio municipio hace toda la cadena desde la recolección hasta la disposición final. Y en este caso, lo que justamente nos sorprendía es la buena gestión que hacen de los residuos, porque en realidad, digamos, lo que muestran es que si se tratan bien los residuos puede ser redituable, ¿no? Digamos, ellos realizan, digamos, venta de distintos plásticos, lo hacen a través de la gestión del municipio y los trabajadores también se ven beneficiados por ello. Y la verdad es que Trenquilauken hace tiempo que hace esto, desde el 94, que fue la primera planta de tratamiento de residuos sólidos hasta hoy, han pasado distintos intendentes y lo que se ve es una política pública. Es decir, que lo que creemos es que si hay voluntad política de hacerlo, se puede hacer. Y si hay gente capacitada y que sienta, digamos, los funcionarios que sienten realmente la tarea que realizan, ahí se ve el plus, ¿no? Y la verdad es que son 10 camiones diarios, como te dije, se realiza toda la clasificación con una infraestructura similar, tienen algo más de maquinaria, pero la infraestructura es similar a la que se tiene aquí y se procesa todo lo que llega a la planta. ¿Hay separación en origen? ¿Hay puntos verdes como hay en nuestra ciudad? Sí, hay separación en origen, pero lo que de hecho se están ampliando en ese aspecto, están ampliando la planta para que puedan llevar, digamos, como punto de disposición directamente el vecino pueda clasificar qué tipo de residuos va a llevar a la planta. Hay separación en origen, eso funciona a veces mejor que en otras ocasiones, pero sí, hay compostaje, hay publicidad y trabajo de concientización en educación para que justamente se clasifique mejor. Se trabaja mucho en compostaje porque las tierras son muy distintas a las nuestras, o sea que el compostaje, la tierra compostada es muy importante. Y bueno, como te digo, hay una política pública del Intendente Miguel Fernández, pero que viene de hace tiempo en Trenquelauquen y está dando muy buenos resultados. ¿Creen que se puede aplicar esto mismo en nuestra ciudad? Ustedes sabrán que, bueno, antes de las lluvias hubo algunos incendios y que lo que nos dicen es, buscando respuesta justamente a esto, es que, bueno, que la misma basura hace combustión y que esto genera incendios, sobre todo porque en los últimos días se ha visto que están haciendo poda y, bueno, estas ramas secas generan también incendios en la planta. Digo, ¿cómo se puede solucionar eso de nuestra ciudad? Es muy similar las características, digamos, los recursos que tiene Trenquelauquen con respecto a la planta que contaba Leo a nosotros. Pero hay una gran diferencia. Hay gente que está a cargo de la planta, es una docente la que está a cargo, que la tiene muy clara, que sabe lo que tiene que hacer. Entonces está muy dividido el trabajo. O sea, no son grandes maravillas los que se necesitan. Se necesita un trabajo a conciencia y gente que sepa. ¿Y acá tenemos gente que sepa? Yo calculo que sí, por supuesto que sí. Calculo que sí, hay que encontrarla, pero seguramente. Por otro lado, por un lado se benefician con la venta de los residuos y todos clasificados, se beneficia el municipio, se benefician los empleados que trabajan en la planta y también se benefician los vecinos. Porque, por ejemplo, los vecinos que se acercan a la planta en cualquier momento con material que ellos ya clasificaron, les dan, por ejemplo, ellos dejan sus residuos y les dan bolsas de tierra fértil, de compostaje. O sea, hay un ida y vuelta constante. Entonces sí creemos, justamente hemos ido ahí porque creemos que es muy probable que podamos aplicar algo parecido porque hace muchos años que ellos están trabajando en esto, pero tenemos, tenemos el lugar, tenemos el personal. Creo que tenemos que tener una política clara de medio ambiente. Eso sí, creo que es fundamental y es lo que nos diferencia de Trenquelauke. ¿Estaría faltando esa política entonces en nuestra ciudad? Sí, totalmente, así. Y una concientización que venga desde las escuelas y a toda la sociedad. A eso iba. Hay una especie también, podríamos decir, de docencia, ¿no es cierto? Hay una educación en la ciudad de Trenquelauke que no hay aquí o está acá, pero todavía nos falta como hacernos un poco propia esa educación. Yo creo que la educación está, lo que pasa es que lleva muchos años llegar a la total de la población. Los chicos son replicadores o multiplicadores del mensaje, pero hace falta que los padres y la familia entera se preocupe por la clasificación. Igual el mayor logro no es la clasificación en origen allá. Hay muchos hogares que clasifican en origen y se les recolecta puerta a puerta los residuos. Entonces, el mayor logro es el funcionamiento de la planta que es muy, muy similar y tiene las mismas características que la de Salto. La diferencia es que logra procesar absolutamente todos los residuos producidos por una ciudad que tiene 48.000 habitantes, 8.000 más que Salto. Y eso deja ganancias que en el mes de marzo fueron de 6 millones de pesos para el municipio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos lográs separar lo reciclable de lo que no es reciclable, el depósito final de los residuos que quedan, que no son reciclables, que son totalmente desperdicios, eso se tiene que tratar de la manera adecuada, se tiene que enterrarse, no tiene que tener acceso al aire. ¿Por qué? Porque cuando vos, en el caso de Salto, que se mezcla materia orgánica con lo reciclable, la materia orgánica va a fermentar y va a generar que tenga combustión. Entonces, vamos a tener siempre incendios y se deja en la disposición que está ahora. Perdón, ¿en Trenkelauken también tienen una planta de residuos a cielo abierto? Tienen un basural que está separado de la planta. Ahora, vos entras a la planta y te sorprende el orden porque no encontrás bolsas rotas, basura suelta, está todo limpio y en el galpón donde trabajan y clasifican también está todo limpio. Tienen el de acceso, que es donde descargan los camiones recolectores, la cinta, como la que está acá en la planta de Salto, de la cinta se clasifica, ellos clasifican además los plásticos por la calidad y por el número. Viste que los plásticos tienen un número en la base. Y después hacen los fardos con prensadoras, como las que tienen acá. Y el problema, o sea, lo interesante es el foco. Nosotros cuando fuimos a hablar con Silvina, que es la encargada de la planta, no nos estaba hablando de cómo mejora el medio ambiente y del medio ambiente, porque eso se tiene que dar por sentado que se está reciclando. Lo que ella estaba pensando era el valor de los distintos productos y cómo clasificarlos bien para que el comprador no se los rebote y cómo cuidar el cartón para que no se le moje y cómo cuidar el papel para que se lo tomen. Y cómo enganchar lo que no se tiene más salida con algo que tiene salida para que lo vengan a buscar y pagar el flet hasta Trenquelauken, que es lejos. Está bastante aislado de todo, porque son 300 kilómetros desde Salto, 380, de Capital son como 500, de Bahía Blanca, 380. Entonces, ese motor que descubrimos que es el humano, que es la persona que está a cargo, se dio también en el polo tecnológico, que vimos que eso comenzó como un club social de tecnología, que fue una política que empezó María Eugenia Vidal, pero que no en todos los distritos se desarrolló de esa manera. Y también eso fue a cargo de Marcelo Ferreira, y que es un tipo que se obsesionó, empezó a soñar en grande y tuvo un intendente que lo respaldó. Ahora, el presupuesto que maneja Trenquelauken es diferente al nuestro y pudieron hacer un polo que es admirable. Lo cierto es que el polo ambiental no es algo que es inaccesible para salto y que se está haciendo de manera muy eficiente. Ustedes mismos dicen que este trabajo en esa ciudad se está llevando a cabo hace mucho tiempo. ¿Por qué ustedes fueron a visitarlo ahora? Nosotros, bueno, primero que conocemos ya la política pública de Trenquelauken hace mucho tiempo, digamos, dentro del radicalismo, es reconocida como un ejemplo de gestión de municipios. Y, bueno, el vínculo se estableció para... Básicamente lo que queremos mostrar es cómo el radicalismo en el gobierno tiene buenas prácticas de gestión y justamente prepararnos también nosotros para proponerlas en esta campaña y en caso de que los altenses nos den la posibilidad de administrar el municipio, poder llevar adelante modelos similares, ¿no? Porque, digamos, el radicalismo ven juntos por el cambio, tiene muy buenos intendentes que gestionan bien sus municipios y uno tiene que aprender del que hizo las cosas bien, ¿no? En política y en la vida las cosas no se hacen bien cuando uno llega. Digamos, ya desde antes hay buenos ejemplos de gestión y eso es lo que fuimos a buscar. Fuimos a buscar esos buenos ejemplos de gestión para tomar lo bueno y tratar de aplicarlo en nuestra ciudad. ¿Vemos cuando llegamos aquí al comité, nos encontramos ahí ya con panfletos de Facundo Manes, pero no dice a qué, no dice candidato a qué, ¿no van a decir nada todavía? No, todavía no. No, no. ¿Y esto para qué, justamente estos panfletos, son para repartirlos, para tenerlos aquí, para que la gente los venga a buscar? Sí, de hecho tenemos ya hace 15 días que tenemos abierto el comité, generalmente de 6 a 8, para que se acerque la gente, para que hable con nosotros, para que plantee nuestras inquietudes y bueno, para que venga a asesorarse con nosotros si necesita algo, si quiere acercarnos ideas, porque creemos que el comité tiene que estar abierto. Así que justamente, bueno, sabés que es nuestro líder, Facundo Manes, todavía no hay una respuesta, no hay una definición certera, pero está recorriendo, está recorriendo la provincia de Buenos Aires, está recorriendo la República Argentina, así que bueno, falta todavía para las PASO, pero nosotros con esta visita a Trenquelauken, con otras visitas que le hacemos a nuestros distritos vecinos y con todo aquello que nos enseñe, porque en realidad lo que tenemos es que imitar ejemplos buenos para una gestión buena. Bueno, por último, sabemos que hay muchos temas siempre que se hablan o promesas de campaña que se hacen justamente en campaña. En principio, como primera medida, lo medioambiental es algo que toma la UCR como problema a solucionar. Por supuesto que sí, es un tema clave. Creo que están dadas todas las condiciones, como dijo Fernando, para que se hagan bien las cosas. Se le dio un tiempo prudencial, los equipos están, el recurso humano en salto está para hacerlo, y tanto como lo es el medioambiente, lo es la salud, lo es la seguridad, lo es el desarrollo urbano, son temas a trabajar que la UCR lo está tomando como pilares de la gestión. Muchas gracias. A vos.